hola hola que tal bienvenidos a cocina con lulu y algo más pues que creen que nos fuimos de paseo nos fuimos a conocer yo a mis 40 años que tengo jamás había conocido xochimilco la verdad y pues bueno que te voy a decir pues me fue padrísimo me fue muy bien gracias a dios que te parece si vamos a ver el vídeo estamos en el mercado de xochimilco de las flores hay variedad de flores y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas son platitas, son semillas que apenas lo están poniendo para que crezcan. Cada una trae su nombre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , ,